Desde hoy hasta el próximo lunes inicia la fecha número 13 de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Hoy a las 7 y 40 de la noche, Jaguaret de Córdoba en el Jaraguay Municipal de Montería recibe a Águilas Doradas. Mañana a partir de las 3.30 en Vigado recibe a Independiente Santa Fe en el Estadio Polideportivo Sur. A las 5 y 40, Junior recibe al Deportivo Pereira en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Cierra la jornada del día sábado a las 8 de la noche, Once Caldas enfrentando a la América de Cali en el Estadio Palo Grande. El día domingo, tres compromisos. A las 3 y 30 de la tarde, Deportivo Independiente Medellín enfrenta al Deportivo Pasto en el Estadio Atanasio Girardot. A las 5 y 40 de la tarde, Deportivo Cali recibe en el Estadio de Palma Seca al Deportes Tolima. Cierra la jornada del día domingo el Clásico del Fútbol Profesional Colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El día lunes, dos compromisos. Para cerrar la fecha número 13, a las 6 y 15 de la tarde, Patriotas de Boyacá recibe a la Equidad en el Estadio La Independencia. Y a las 8 y 10 de la noche, en el Estadio Daniel Villa Zapata, Alianza recibe al Atlético Bucaramanga.